Organización Electro Voice Electro Voice USA México México Pan, 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 Pan FANTISMO Cuando a una mujer nosotros las amamos, las queremos solamente nos queda decirles que las vamos a meter dentro, pero dentro de nuestro corazón Quiero ver a las chamacas de este lado hay chicas guapas que no han bailado y los caballeros que esperan para sacarlas Saludos para los grandes grandes, haga la letra más grande Saludos para los de San Organización Cazadores Rinconeros Abuelos Chavos Chesman Chagui Bonay Chogui Cholito Foca Pesgado Tumbado Tigre Pesado Y el Totol Tus Aigados Saludos para los de San Mateo O Zolco La pequeña Nau Organización Electro Voice Electro Voice USA México 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 Que se vea Que se sienta La gente De Chalichilla Hay con sonido fantasma Hay con sonido fantasma Báilenlo Que sabor Los dulceritos Que hoy no fueron a trabajar Hoy vienen a bailar Dulceros de San Diego Chalichita Chimalhuacanes Tendido Y la organización Manchito Una fantasma Mandamos taxón Maraganes Manomar Y Matongas Piratas Tusa Mara Linda Sabes que te quiero Por Fan 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 Que llamó Yo me desespero Israel Manchita Linda Magali Amor Inalcanzable Madal Barrio Tepic Amor Yo sin ti me muero Gorilla Tanchismo Internación 312 Amor Si tú me das tu corazón Te daré todo mi amor Y tú me das tu corazón César Juárez Por ser nuestro aniversario Máleme un saludo A mi papá El Me quiero dar El Señor Pelayo Jesús El Mamoso Me quiero dar Malín Siempre Adentro Barrio Tepic de corazón Señor Pelayo Y su hijo Amor Que compara el Malín Gracias Corazón Amor Organización Electro Voice USA México Siempre Marcos Tico César Juárez Mandaba Organización Peluso San Nicolás De los Ranchos Toro Miguel Güero Armando Armando Todos los malditos hippies Presente Los grandes amores De mi señora esposa Félix Sevilla Hermenequita Sandoval Hasta la vida Siempre Dios lo tenga En su gloria Para mandar un saludo Creación y imaginación Gonzalo La mejor Organización Alán Cochumanda Pocanaíto Ricoche Que loco Faru Bacha Tascalancisco Cochumanda Pocanaíto Ricoche Monedita 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 Conejo Un arroz Un cafun Fon 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 El niño Rodrigo El chayal San Pinte Minha Sabes Que te quiero Tortuga Pequeña Viri Las ganan Cinco Yo me desespero Muchos chingos Mañana Noche De cafeteros Yo sí Allá Nos vemos En su aniversario Yo sí El bumper Va a estar bien Contento Con los cafetés Todo mi amor Si tú me das Me lo tratan Bien Por favor Te daré todo mi amor Si tú me das Ya saben la que le gusta Pura verde Pura verde También es SP16 Quiero dar Te quiero Si cañaré Mi discos Mari Niños de la luz Morros sin dinero Te quiero Pequeños quites En la onda Y es gorila Organización Electro Voice Electro Voice USA, México ¿Qué tal la crudita Licenciado? No vuelves a tomar Pero el año pasado Amor Adentro de Corazón Y amor Y amor Adentro de Y logos Desde siempre Para siempre Muchirrac De precioso Libera Hasta la muerte Organización Al Star Piqui Somal Lupita Amor Fandambero 제일 iguales Las galanciones Son miles De la reforma Anelita Carlos de Salvador Mi mecánico de cabecera Fun, 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 fun Disme Al que le sobran tornillos Hermosa Joana Organización Barrio Fandama Moshi Lumpi, Lumpi, Oso Mireia Chava, BBC Laura Imael Joana Changuita, Elacrocheto, Canta Chicola, Sandy, Luz, Pereira Todas las maminas Chanchi, Gutiérrez Aguilar, Fantasma Organización Cresci Boy Félix Camereón, Zampadero Barrio San José El famoso polaco Barrio Chico Yo solco vengo para escuchar Sus éxitos Paracus, Chino Organización Electro Voice USA, México Te daré todo mi amor Tú me das tu corazón Te quiero dar Llegaron los cobros del Barrio Alto San Mateo Sol Todas las víboras Todas las víboras Te quiero dar Pa' dentro El Belus Todas las quipis dictos Corazón Mi amor Mi amor Adentro de tu corazón Mi amor Piguino Becho Noemi La famosa Chaps Familia Soto Amor Amigo Ese barrio Tepi Giovanni Tomales Sonido Fan 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 Funtismo Amor Gaby Amor inalcanzable con César Juárez Depi de Aigado el Borras el famoso Borras Depi Sonido Noxi Boy, Houston, Texas Bueno, la verdad a toda la banda que viene cruda hace la mano que viene cruda la banda que viene cruda tenemos la barra funcionando quiero decirles que como hace un año nos la pasamos hasta la hora Organización Electro Voice USA, México México y la verdad algunos todavía vienen crudos como el Electro Voice la cámara le tiembla andas todavía crudo carnal tráiganle una chilipuesa cabecilla Organización Electro Voice USA, México